Y aunque la mayoría de partidos políticos apoya una nueva reforma integradora de pensiones, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo que es necesario estudiar más a fondo todas las propuestas. Él señaló que ninguna cumple con los requisitos para proteger el dinero de los pensionados. Veamos. Para Carlos Cáceres es urgente reformar el sistema previsional, pero no avala ninguna de las propuestas presentadas en la Asamblea. Debemos comprender que un acuerdo definitivo es lograr una reforma de pensiones que mejore las condiciones de vida de la población sin que las obligaciones previsionales recaigan en mayores obligaciones al presupuesto del Estado, enfatizando la necesidad urgente de corregir los desequilibrios financieros. El funcionario, que apoyaba la idea de un sistema mixto, dijo que acatarán la orden de la Sala de lo Constitucional, que bloqueó el uso de más dinero de los pensionados por parte del gobierno. Todo en función de mantener la solvencia interna y externa del país, honrar las cuentas del Estado y buscar sostenibilidad de las finanzas públicas. Y pidió a los partidos políticos llegar a un acuerdo y evitar más problemas para el Estado. De lo contrario, los riesgos de pago persistirán. En este sentido, el grave problema no será hacer un pago tardío, como lo fue en abril del presente año, sino que el grave problema será no tener para pagar la pensión. Dijo que por ahora la reforma está en manos de los diputados y espera que pronto se llegue a un acuerdo. El ministro rindió cuentas del trabajo realizado por su cartera entre mayo del 2016 y junio de este año. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.